Pues muy buenas tardes a todos los que nos estáis viendo desde España, a los que estáis aquí presentes en este aula de la Escuela Europea de Dirección Empresa. Buenos días a todos aquellos que a través de Internet nos estáis viendo desde otros continentes, desde otros países, especialmente desde Latinoamérica. Bienvenidos a esta jornada, a esta mesa redonda en la que desde la sede del campus de URDE Business School vamos a desarrollar un debate interesantísimo, una mesa interesantísima básicamente por la actualidad que suscita el tema, el consumo colaborativo. Basta con que pongáis en el buscador de buscadores Google esta palabra, consumo colaborativo, para que veáis que es posiblemente uno de los elementos socioeconómicos más de actualidad ahora mismo en España. Nada más tenéis que ver que la pasada semana, en las portadas de los principales diarios nacionales y económicos de nuestro país, el tema sobre el consumo colaborativo surgió a las primeras páginas, como digo, de los diarios, porque básicamente ya ha impactado la nueva economía basada en esto del consumo colaborativo en la economía tradicional. ¿Cómo puede entenderse una economía basada en las nuevas tecnologías con una economía tradicional? Bueno, pues en la mesa redonda de hoy vamos a tratar de explicaros qué es el consumo colaborativo y cuáles son las oportunidades y las controversias que suscita este nuevo modelo de entender la empresa, de entender la economía, por supuesto, de entender el consumo como ciudadanos que somos. Os voy a ir presentando a nuestros tres expertos que han tenido la amabilidad de compartir con nosotros esta jornada que vamos a desarrollar y que estamos desarrollando en directo aquí desde la sede de UDE y vamos a ir tratando de abordar esos temas basados, como digo, en las oportunidades y las controversias que el consumo colaborativo suscita en este momento, no sólo en nuestro país, sino que va a cambiar en una economía global y conectada. En primer lugar vamos a tener la oportunidad de oír hablar a John Oleaga. John nos va a acercar a esa parte de empresa, de emprendimiento, de economía, de qué es el consumo colaborativo, nos va a explicar en qué se fundamenta y en la economía en la que se desarrolla este concepto del consumo colaborativo. John Oleaga es fundador y consejero delegado de visualbox.net, es una herramienta para empresas que permite comunicar más eficientemente a las compañías creando información visual. No sólo es profesor de esta Escuela de Negocios de UDE, sino que también es profesor en el Instituto de Empresa y en la Universidad de San Diego, es experto en marketing digital. Enseguida vais a ver cuáles son sus opiniones y sus reflexiones acerca del consumo colaborativo. También nos va a hablar y representa en este caso la parte del consumidor. ¿Qué hacemos los consumidores, para bien y para mal, con respecto a esto del consumo colaborativo? Bueno, pues es Carlos Trías Pintó. Él es el director de la Asociación General de Consumidores, de ASGECO, pero es consejero del Comité Económico y Social Europeo. Tiene una larga trayectoria en la dirección de Unión de Cooperativas y Consumidores. La Unión de Cooperativas Madrileñas es promotor y socioadministrador de Ideas Emo y un experto en esta economía de los ciudadanos que, como veréis ahora en los próximos minutos, conoce muy profundamente. Y también vamos a hablar con Enrique Ortega, también conocido de esta Escuela de Negocios. Enrique es coordinador del curso de Experto en Fusiones y Adquisiciones que hace ISDE, el Instituto Superior de Derecho y Economía. Es abogado, es profesor de Derecho de la Propiedad Industrial y de la Competencia de la Universidad Camilo José Cela. Pero entre otras cosas y muchísimos cargos, Enrique es consejero de la Cámara de Comercio de Holanda, México y Luxemburgo y es responsable de la asesoría corporativa del Banco Santander. Con él vamos a conocer los aspectos legales que suscita el consumo colaborativo, la economía colaborativa desde la parte de los consumidores, incluso también desde la parte de la empresa y vamos a conocer, como digo, las controversias y las oportunidades. No me queda nada más que, por supuesto, volver a agradecerles a nuestros tres invitados, su participación y presencia hoy aquí en EUDE y darle la palabra en primer lugar a Yono Leaga y sucesivamente iremos conociendo estas exposiciones y luego abriremos un pequeño debate con respecto a esto. Muchísimas gracias. John, tienes la palabra. Muchas gracias por invitarme. Yo os voy a contar un poquito qué es lo de Visual Boss. He contado a Eduardo, aparte de mi experiencia profesional, que ya hablamos de ella. Visual Boss lo que hacemos es convertir la información, los mails pesados que se mandan entre la empresa y el cliente de eso que veis ahí a la derecha, plano, enlaces, archivos adjuntos, a lo que veis a la izquierda. Algo mucho más visual. Con lo que conseguimos una gran tasa de conversión comparado con... Comparado con lo que hace un meta adicional. Pues yo, la razón por la que me ha invitado Eduardo a esta charla es porque yo, ha coincidido en que yo he estado los últimos año y medio, casi dos años, en Estados Unidos, en San Francisco, desarrollando mi startup. Y me ha tocado justo vivir el gran boom del consumo colaborativo. El comienzo de lo que ha sido, pues, Uber en San Francisco, Lyft, cuando ha habido problemas de gas, depende por qué está dando, y al final todo, a los pocos meses, todo se ha solucionado y todo se ha llevado adelante, ¿no? Y, además, quería empezar hablando de lo que es el consumo colaborativo, lo que llamo yo, 1.0. Este es un pueblo del Pirineo, se llama La Saosa, que es cuando, vamos, dos amigos y yo, lo estamos rehabilitando. Y cuando Eduardo me comentó lo que es un colaborativo, me di cuenta de, digo, pero si esto es un colaborativo no es tan viejo como parece, no tan nuevo, de hecho es bastante viejo. En este pueblo vivían seis familias a 150 años. Tenían su edificio para cocinar el pan, su horno, construido por todas las familias, que usaban de todos, los arados, todo era compartido entre las seis familias. Y lo mismo pasa con la herrería, exactamente igual. La herrería se construía por las familias y lo usaban todas las familias. Entonces, no es algo muy diferente de lo que estamos planteando ahora ahí con el consumo colaborativo, el 2.0. Que es, no, estos son los edificios, que lo estaba hablando, que es el que magnifica de alguna manera el internet y las redes sociales. Vale. Otra de las cosas que a mí me gusta mucho de San Francisco es el hacer el carpooling, que aquí no se hace, pero ahí se hace un montón de tiempo. Que es, hay un sitio determinado de carpooling que muchas veces está indicado, otras veces no, pasan los coches y si hay cola y la gente quiere parar, te coges, te subes y te llevan. Es decir, de un pueblo a otro, yo estaba viviendo en Berkeley cuando iba a San Francisco, pues me subía, me ponía en un carpooling que iba de Berkeley a San Francisco, hacía cola y me subía en un coche desconocido. Ahí, la gente, aquí probablemente la gente pensará, ¿cómo estás a subir en un coche desconocido? Pues ahí es muy normal. Se trata de conversaciones, conoces gente, haces lo que llaman networking y la mayoría de las veces tú no le das nada a la persona que está conduciendo, otra vez, si quieres, oye, pues invitarle algo o darle algo de dinero por pasar un puente o por pasar lo que sea, pues también se puede hacer. Y esto se iba haciendo mucho, mucho tiempo, mucho antes de lo que estamos hablando de consumo colaborativo online. ¿Y de dónde viene el consumo colaborativo? Richard Bosman en el TEDx de Sidney, me parece que fue, hizo una charla que fue muy sonada que es donde se empezó a hablar de consumo colaborativo que es, bueno, ya llevaba hablando pero es donde se hizo un poco, se popularizó, ¿no? Y ya empezaron a salir, pues, no sé si conocéis HALT, HALT Street, que es una, es una iniciativa española que parece mentira pero aquí también en España llevamos dos o tres años con muchas iniciativas de consumo colaborativo. HALT Street es una iniciativa, es un chico de Barcelona que además también está San Francisco lanzando la idea y es que tú puedas coger y decir una habitación doble de un hotel, la quiero compartir cuando voy solo y la habitación doble y la single vale no exactamente lo mismo. Si la puedo compartir con alguien de dos camas, oye, me sale la habitación de otro hotel a mitad de precio. Entonces esta plaza forma es lo que te pone en contacto con otra persona que quiere ir a la misma ciudad en tus mismas fechas. Habitación hotel a mitad de precio. Vale, AirBnB yo creo que lo conoce todo el mundo. Si tienes una habitación en casa o un piso o una casa que quieres alquilar, no tienes más que publicar en AirBnB y la plataforma lo que hace es poner en contacto demanda y consumo. AlterCase es el AirBnB español. AirBnB es una empresa americana y AlterCase es la versión española. Vale, Nomaders no sé si lo conoceréis. Es una iniciativa muy bonita empezada por Alfredo Rivera que es un amigo mío de San Francisco y es una página lo que hace es poner si tú quieres viajar a cualquier ciudad y quieres que te la enseñe un local una persona local lo que hace es poner en contacto a ese local con el viajero. Ahí no hay intercambio absolutamente de dinero no hay anónimo de lucro simplemente interés de conocer nueva gente de la persona local y el viajero que quiere que la ciudad se la enseñe a alguien de allí. Vale, Flock imagino que lo conoceréis hace dos en los últimos dos años ha habido un gran disparo en temas de educación cursos online en vídeo lo mismo la plataforma lo que hace es poner en contacto al profesor la persona que quiere enseñar algo con la persona que quiere aprenderla. Vale, CloudCube es lo mismo pero es la misma idea pero de crowdfunding que es microfinanciación es decir si yo tengo una idea la publico aquí y si consigo gente que aporte dinero a mi idea pues al fin yo consigo un capital pero vamos es prácticamente el mismo concepto Good Dog es lo mismo perros cuidados de perros gente particular que tiene espacio en casa a tiempo se apunta y cuida a los perros de gente cuando está de viaje no puede cuidarlos el último que lo vi hace muy poquito de hecho salió hace un par de semanas la noticia es ya sabéis que en el tren que a mí sí me pasa siempre vas a coger el AVE y dices mira un asiento por 20 euros y resulta que siempre es el asiento de la mesa compartida y alguien ha desarrollado una aplicación para poder encontrar gente que va contigo en el AVE para compartir esa mesa que te salga que puedas comprar ese billete a 20 euros esa se llama Compartir Tren ese es el nombre sí sí Compartir Tren y la verdad que es una aplicación que está solo en Facebook pero bueno te apuntas te elige las fechas y si coincide te puedes salir el precio del billete pues creo que un 40 o un 50% más barata que es bastante luego está la Ola Car que también es muy conocido si vas a hacer un viaje y tienes algún espacio de libro en tu coche para que la gente se pueda subir este es para alquilar tu propio coche si tienes el coche aparcado en el garaje y lo usas solo el fin de semana y quieres alquilarlo entre semana para que la gente lo use lo pones aquí a disposición de que la gente pueda coger y alquilarlo va con seguro o tal o sea que si en algún momento pasa algo tal todo esto casi todos tienen algún seguro de responsabilidad es decir si alguien te roba el coche pues por lo menos que esté de alguna manera un poco cubierto Uber que justo ahora está de moda porque no hace más que se llaman noticias de que los taxistas pues están ahora en contra de que todas esas aplicaciones que hay un montón Uber fue la primera de hecho también tuvo problemas en Estados Unidos en California luego tuvo un montón de problemas en Nueva York y ahora lo está teniendo primero en Barcelona y ahora en Madrid nadie quiere que justo entre este tipo de aplicaciones en el mercado y yo creo que lo latiremos entre todos van aportando a cabo nuestro punto de vista y termino centenares las iniciativas empresariales que hay en torno al consumo colaborativo es cierto que haciendo un planteamiento básico desvistiéndolo del mercado de las nuevas tecnologías el consumo colaborativo como bien nos ha explicado John en el ejemplo de esa aldea en el Pirineo estaba esa aldea bueno pues ya existía pero efectivamente en la exposición de John se han comentado o por lo menos se ha comentado algunos de los puntos que son los que suscitan el debate y la controversia que vamos a ir desarrollando aquí que es el ánimo de lucro el intercambio simplemente de servicios o de propiedades cuál es el papel del consumidor hablaba por ejemplo en el alquiler de coches hay un seguro que te cubre determinadas cuestiones es lo que vamos a ver ahora con la intervención de Carlos Trías el papel del consumidor cómo se debe desarrollar aquí aprovechar estos centenares de alternativas empresariales que surgen gracias a las nuevas tecnologías Carlos tienes la palabra Carlos Trías para ver pues eso desde el punto de vista de los consumidores cómo asumir adoptar aprovechar o rechazar quién sabe este tipo de iniciativas Carlos tienes la palabra Buenas tardes muchas gracias por la invitación bueno como se ha comentado yo represento el mundo del consumo institucionalmente estoy designado por el Consejo de Consumidores Español para defender los intereses de los consumidores en la Unión Europea ¿qué hacemos? pues intentamos ser la voz de la sociedad civil organizada y por lo tanto todo lo que son nuevas tendencias en el sí ah que que vea todo lo que son nuevas tendencias en el ámbito del consumo nos interesa especialmente ¿no? por lo que tiene que ver en el ámbito de los derechos pero también en lo que es la protección una protección eficaz segura ¿no? para estos nuevos consumos y voy a retomar un poco la intervención desde donde comentaba John que esto del consumo colaborativo no es un hecho novedoso efectivamente siempre ha habido consumo colaborativo pero en la sociedad actual hay nuevas claves con las que hace unos años no contábamos ¿no? una clave fundamental a la que se ha referido continuamente son las nuevas tecnologías ¿no? el poder contar una serie de dispositivos que facilitan pues el poder compartir recursos esto pues hace que de una forma barata accesible pues casi cualquiera que tiene acceso a internet pues puede hacer uso de estas nuevas posibilidades otro segundo elemento que para mi es clave es una sociedad más concienciada ahora mismo bueno pues esas famosas tres R's que todo el mundo conoce reciclar reutilizar reducir pues es una de las claves actuales ¿no? de las claves de esa sociedad que todos perseguimos sostenible que hace un uso más racional de las cosas bueno pues evidentemente el consumo colaborativo permite reducir los consumos permite hacer que estos sean más racionales y que por tanto también tengan menor impacto ambiental todos los casos a los que se ha referido pues desde luego el consumo colaborativo va a ayudar a reducir la huella de carbono pues vamos a utilizar menos transporte vamos a optimizar ¿no? el uso de esos recursos y para mi también es clave ¿no? no solo un mayor acceso sino también más personas que a un consumo más inteligente a un consumo más racional y también un tercer elemento es una sociedad en crisis ¿no? lógicamente pues ahora mismo el poder adquisitivo para el ciudadano medio pues ha disminuido ¿no? estamos en una sociedad que desgraciadamente se han abierto las brechas de desigualdad hay toda una serie de personas que tienen más renta que nunca pero desgraciadamente la mayoría de las personas pues tienen un poder adquisitivo más limitado esto parece que es una una tendencia que va encrechendo y eso hace que que también bueno pues las personas se buscan la vida y buscan consumos más baratos eso también es clave ¿no? hay personas que antes no se podían permitir hacer cosas que ahora pueden hacer incluso con menos dinero que antes ¿no? a través justamente de esta nueva oferta también por último esa sociedad en crisis demanda demanda más prestaciones a personas vulnerables ¿no? también el consumo colaborativo es una forma de dar acceso a bienes servicios ¿no? a personas que normalmente están excluidas en el acceso a los mismos ¿no? con lo cual también ahí hay una clave de solidaridad que se puede aplicar al consumo colaborativo digamos que esto como la parte más conceptual ¿no? para avalar ¿no? la bondad del consumo colaborativo donde se valora más el valor de uso ¿no? que la posesión en sí de un objeto y desde luego nos congratulamos porque eso hace que el consumo sea accesible a más personas ¿no? que es el objetivo de todos nosotros y por supuesto de las asociaciones de consumidores que lo que pretendemos es mejorar la relación de los consumidores con el mundo del consumo ¿qué creemos? que efectivamente este nuevo hecho tiene que ser compatible con los consumos tradicionales con los operadores que lealmente están trabajando dentro de un mercado y no puede suponer un elemento por un lado de competencia es leal al que me refiero inmediatamente y que seguro que también tú vas a abordarlo pero también a la propia protección de los consumidores al acceder a estos nuevos recursos ¿no? es decir por un lado hay que preservar ¿no? el que otros agentes del mercado que están actuando y que para actuar necesitan unas competencias profesionales unos permisos licencias unos requerimientos que deben cumplir ¿no? y que desde luego el consumo colaborativo no los puede eludir luego podemos ver en qué circunstancias se debe o no dar esto eso por el lado de la oferta y luego desde luego el consumidor también tiene que estar suficientemente protegido ¿no? además a la luz de los ejemplos que estamos viendo pues fácil entender que si uno recurre al servicio BlaBlaCar difícilmente pues va a tener un nivel de protección similar al que si coge un coche de línea para hacer un desplazamiento ¿no? entonces bueno pues eso es un elemento sustantivo ¿no? el que haya un nivel de protección suficiente ¿no? incluso aunque y tal vez ahí es donde podemos entrar ya en los campos más polémicos aunque nos encontremos en actividades y en el modo de lucro ¿no? lo que habéis estado viendo ¿no? en los medios de comunicación y tal es que la polémica de competencia desleal sale cuando efectivamente se cobre un servicio lo que hay que ver también es hasta qué punto sigue siendo válido este asunto aunque no haya cobro de ningún tipo ¿no? digo hasta qué punto sigue siendo válido porque puede que efectivamente la actividad no genere no genere lucro pero puede ser una actividad que no es segura para el sujeto ¿no? con lo cual para mí la clave sería llegar a un equilibrio suficiente entre ambas variables ¿no? es decir que más allá de que efectivamente si el negocio es coadrimo de lucro hay que equiparlo a los derechos y obligaciones de cualquier operador de mercado por lo tanto tendrá lógicamente si genera rendimientos que pagar impuestos si necesitas licencias tener sus licencias etc etc pero yo voy un poco más lejos ¿no? y tal vez ahí dejaré mi intervención para el debate y es que además eso tiene que ser perfectamente compatible aunque no haya número de lucro aunque sea simplemente un dispositivo como BlaBlaCar ¿no? donde cada uno entra y se conecta con un sujeto pero para mí no es suficiente había que intentar generar un nivel de garantías mínimas suficientes para el usuario ¿no? si vas a montarte en un coche pues ese coche no solo es suficiente que haya pasado la ITV a lo mejor hay que garantizar ¿no? que el conductor bueno pues vaya a a desarrollar unos descansos si se trata de una distancia X etc ¿no? si no podemos un seguro ¿no? para las personas que ocupan el vehículo ¿no? es suficiente el seguro que tiene el coche bueno pues yo creo que no sé bueno seguro que ahora nos vas a poder ilustrar ¿no? pero desde luego para mí como posición no es suficiente que sea una actividad sin ánimo de lucro tiene que generar un alto nivel de protección a los sujetos ¿no? a los consumidores ¿no? de ese servicio si te parece me quedo aquí y luego podemos avanzar perfecto muchísimas gracias Carlos como estáis pudiendo comprobar son muchísimos los temas que no es que se queden abiertos es que dan para un debate mucho más profundo y que agradecemos pues en este caso a Carlos que haya preferido dejarlo para ese debate posterior efectivamente el papel de los consumidores es fundamental el papel de estas empresas que miren hacia el consumidor no sólo hacia las ventajas de esas tres R's que ha comentado Carlos reciclar reutilizar reducir sino bajo qué circunstancias ¿no? y bajo qué garantías bueno pues ahora vamos a seguir desgranando qué es lo que hay detrás oportunidades controversias del consumo colaborativo en este caso le voy a ceder la palabra ya a Enrique Ortega que como habéis podido recordar de su currículum es un experto en leyes y nos va a desarrollar nos va a hablar por esa parte legal ¿no? en qué terreno legal o alegal o ilegal o perfectamente regulado se encuentra el consumo colaborativo yo creo que he dado las tres áreas en las que me figuro que es sobre las que está el debate Enrique tienes la palabra muchas gracias Eduardo buenas tardes a todos yo lamento ser la voz discordante evidentemente no quiero ir en contra de las nuevas tecnologías no quiero ir en contra de los nuevos modelos de desarrollo de mercado pero tengo que retrocederos un poco al pasado cuando la gente pensó que era muy buena idea montar un programa informático para que la gente compartiera sus audios y sus vídeos y luego se descubrió que se estaba vulnerando derechos de propiedad intelectual también tengo que recordaros cuando alguien tenía una licencia de Canal Plus y la compartía en el País Vasco con toda la comunidad o la mancomunidad de propietarios evidentemente la licencia era para una persona y no era una licencia para una comunidad o para una mancomunidad a día de hoy sobre si es alegal o ilegal en la mayor parte de los casos es ilegal existe legislación expresa para atacar este tipo de problemas sin embargo muchas veces duermen en los limbos legales ¿qué quiere decir? son conductas que rozan la ilegalidad pero que aparentemente son alegales y me voy a explicar si yo ahora mismo decido utilizar un sistema de intercambio de servicios yo voy al mercado y digo yo estoy dispuesto a llevar a alguien en mi coche el estado en principio no va a mirar si llevo a mi pareja si llevo a mi padre si llevo a mi perro evidentemente me pueden sancionar por no tener una malla de seguridad y llevar a mi perro suelto pero el estado no se va a meter ¿qué ocurre cuando hacemos esto a nivel masivo? cuando ponemos una plataforma para que de forma masiva las personas accedan a la prestación de un servicio pues que existe un sector regulado un sector regulado como es el del transporte de viajeros el transporte de viajeros no solo está sometido a normativa está sometido a licencia está sometido a habilitación está sometido a seguros por parte de unos profesionales que han invertido han invertido como puede ser en una licencia del taxi sobre una expectativa en un sector que es exclusivo y excluyente de tal manera que se persigue al taxista pirata como no puede ser de otra manera y porque el particular no es sino un taxista pirata cuando yo me presto voluntariamente a ofrecer mis servicios o sea un tercero con el que no me media ningún tipo de relación de amistad ni de parentesco lo que estoy haciendo es competir deslealmente contra un profesional que ha pagado su licencia que paga la gasolina que paga unos impuestos por módulos que va a pagar además con independencia de que el vehículo esté o no funcionando una serie de costes que yo no he tenido ya sobre si cobro o no cobro por ese servicio es un tema accesorio no todos los negocios llevan una contraprestación económica la permuta también está regulada en muchísimas ocasiones imaginaros lo que puede suponer que yo os dé os ceda el uso de un DVD y vosotros me cedáis el uso de un DVD ¿qué supondría esto para la industria cinematográfica? yo únicamente hago un préstamo un único préstamo y recibo un único préstamo ¿sabéis lo que supondría esto si lo permitiéramos de forma masiva? pues algo que ya ha pasado que Blockbuster cierre si además mediante un programa gratuito porque esto de las cosas son gratuitas nada en la vida es gratuito la gratuidad de internet lleva consigo datos y los datos tienen mucho valor económico muchísimo más valor económico del que la gente piensa si alguien piensa que Facebook es gratuito ¿cómo es posible que haya salido a cotizar en bolsa? ¿cómo es posible que lleve cuatro rondas de financiación de miles de millones de euros por compañías de capital riesgo y siga siendo una compañía altamente rentable? evidentemente tiene que haber una remuneración detrás ¿cuál es la remuneración mayor que hay a través de internet? el hecho de conocer a los usuarios tener sus datos tener sus gustos saber a qué hora se conectan saber cuáles son sus preferencias eso tiene un valor no tanto para la compañía que los obtiene sino para la compañía que los cede ¿es necesaria una regulación específica? yo diría que sería más clarificador que la legislación en este caso sí regulara fenómenos nuevos porque las nuevas tecnologías siempre van por delante del derecho se suele decir que el derecho nace viejo el derecho nace para dar normalmente solución cuando el problema ya está encima de la mesa a día de hoy con la ley de competencia desleal está claro que cualquier persona que entre en un mercado regulado podría ser atacada por competir deslealmente imaginaros la competencia desleal llevada al absurdo en la cual yo si no existieran las patentes soy capaz de haber trabajado en una empresa llevarme una idea de negocio clonarla porque tengo los mecanismos de financiación que no tiene un tercero y desarrollarla a un coste muchísimo más barato mientras otro señor está invirtiendo en investigación y desarrollo cuando él se diera cuenta de que yo he prosperado en el negocio y lo he bloqueado porque lo puedo poner a disposición de los terceros sin necesidad de tasas y sin necesidad de trabas ni procedimientos este tercero va a quedar excluido fuera del mercado evidentemente el sector legal está para controlar todo este tipo de situaciones con una ley como la de competencia desleal a mí se me ocurren muchísimas maneras de atacar a como pueden ser piratas por ejemplo del transporte no digo que esté en contra del consumo colaborativo solo digo que hay mecanismos legales para atacar a una persona que lleva en su vehículo y se ofrece voluntariamente con o sin remuneración hacer una actividad que está regulada supervisada por el Estado y además que genera ingentes beneficios al Estado si no que haríamos con las casi 10.000 licencias de taxi que hay en Madrid yo ahora mismo mañana no me llamaré taxista evidentemente no estaría regulado no tengo que pagar una licencia de coche mi vehículo sería muchísimo más barato no tengo capilla ni parquímetro no tengo que tener un seguro que cubra a los viajeros a todo riesgo con un riesgo evidentemente que hace que la prima sea muchísimo más alto yo me convierto en taxista mañana ¿cómo? diciendo montense ustedes en mi coche yo les llevo a mí la gasolina me sale gratis ustedes solo me están pagando la gasolina o no me están pagando nada el hecho de que no haya pago significa que eso es leal os voy a decir que es competencia es leal si yo me quiero ganar todos los pañales en la oferta española ¿a quién se lo ofreceríais? ¿qué os parece un hospital? a las secciones de maternidad las secciones de maternidad a los hospitales evidentemente contratación pública ¿y qué es lo que más le interesa a la contratación pública? el precio ¿verdad? si yo soy Dodot y quiero arrasar a todos los competidores en España ¿qué forma más fácil tengo que ofertar a precio cero a todas las maternidades de España todos los pañales durante los tres días de internamiento de la madre? ya veréis cuánto va a suponer eso en la cuenta de resultados del resto de compañías mucho más fácil imaginaros que nos juntamos 17 profesores y de forma gratuita empezamos a dar conferencias online sobre una serie de temarios ¿sabéis el daño que le podemos hacer a todas las escuelas de negocio que ofrecen formación reglada en España? que además están supervisadas por el Ministerio de Educación y Ciencia que tienen que cumplir unos cómputos en cuanto a número de académicos que tienen enseñanzas que además vienen con el sello de su majestad bueno ahora vendrán con la de Felipe VI esto en breve pero de momento todavía estamos con la de Juan Carlos evidentemente yo puedo utilizar estas formas de consumo colaborativo para competir de una forma desleal no creo que el ánimo de lucro sea fundamental si estamos hablando de sectores regulados imaginar lo que supondría algo como oiga como yo tengo excedente de energía en mi casa y ya estoy pagando 50 euros todos los meses ¿qué te parece a ti vecino si te dejo que te enganches en mi corriente eléctrica porque como yo tengo excedente y voy a pagar por tramos los 10 euros que me sobran ya los consumes tú todos los meses evidentemente a nadie se le ocurriría pensarlo ¿por qué? porque el sector energético y en este caso el eléctrico está regulado porque el sector del taxi está regulado cuando ha ocurrido otras cuestiones en la antigüedad en la que hemos tenido problemas con la propiedad intelectual y la propiedad industrial ya la legislación incluso el código penal ha establecido sanciones muy duras por permitir el intercambio de archivos porque las nuevas tecnologías tienen algo que es maravilloso que acercan a cualquier persona del planeta con otra y permiten nuevas formas de negocio nuevas formas de negocio que además muchas veces son muy baratas imaginaros monto una página le doy un poco de posicionamiento y a través de esta página me acabo de cargar todo el sector de transportes de un país todas las licencias de Madrid de Barcelona de Bilbao solo tengo que implementar un poquito de posicionamiento un poquito de SEO me hago con algo de publicidad en mi página web y consigo tres millones de visitantes ¿sabéis lo que supone esto para la economía española? porque estos taxistas tienen préstamos y garantías entre otras cosas hipotecarias sobre su propio taxi y muchas veces el aval personal con la que responderán con todos sus bienes presentes y futuros porque han realizado una inversión en un sector regulado y exclusivo que es el transporte de viajeros imaginaros que hiciéramos lo mismo con las redes que en este caso son públicas de trenes que un señor se hiciera una vagoneta y dijera oiga no pague usted el AVE que entre todos vamos empujando un poquito y nos vamos a Barcelona evidentemente a nadie se le ocurre porque la red ferroviaria es de titularidad pública y hay que pagar por ella pero esto ha llegado en todos los sectores y a nivel masivo las soluciones existen en primer lugar como decía mi compañero por supuesto la ley de competencias leal permite que ciertos usurpadores de negocio no entren en el sector tiene que existir seguros tiene que existir un alta en el impuesto a actividades económicas yo no puedo ejercitar actividad económica sin estar dado de alta yo tengo que declarar mis rendimientos y mis explotaciones de negocio yo no puedo estar ganando dinero y no tributando por ellos yo no puedo ganar dinero dentro de la actividad hotelera poniendo mi casa como si fuera un hotel sin cumplir la normativa y diréis bueno pero es que total es que son 50 eurillos todos los meses que es eso pero 50 eurillos todos los meses multiplicando multiplicado por a lo mejor 100.000 ciudadanos de Madrid que quieran llevarse un dinero todos los meses imaginaros el daño que le puedan hacer al sector hotelero de Madrid sector hotelero que paga entre otras cosas por tener sus licencias por sus ocupaciones y que tiene incluso unas tasas de inversiones hay unos inversores que han metido y que esperan una devolución de la inversión por lo tanto evidentemente yo sí que estoy a favor de las nuevas tecnologías estoy a favor de cualquier tipo de invención que facilite la vida de los ciudadanos pero cargarnos la economía y generar sistemas de economía sumergida que es lo que la mayor parte de las veces hay es complicado y decir economía sumergida ¿qué creéis? que si yo alojo una persona en mi casa voy a ir corriendo a Hacienda a decirle que he ganado 50 euros por mostrarle Madrid y darle una cena en mi casa el otro día lo leí vente a comer a mi casa te enseño Madrid te llevo de copas por Madrid soy madrileño quien mejor que yo conoce la ciudad evidentemente es una oferta muy interesante que un hotel no puede el señor de recepción no se va a subir a tu habitación y te va a sacar de copas por Madrid pero un particular sí ¿cuál es la diferencia entre este señor y el establecimiento hotelero? ambos cobran por un servicio por lo menos los costes de mantenimiento como no puede ser de otra manera la filantropía y el altruismo sí a nivel masivo no y menos cuando erosiona puestos de trabajo e inversiones de terceros esa es una posición difícil la que me tocaba mantener pero no es mi posición es la posición que cualquier abogado le diría a un cliente oiga tenga usted cuidado con una serie de alarmas no vaya a ser que usted mañana le planteen una demanda y cuando le vaya a la inspección de Hacienda a su casa hola buenos días tiene usted cita no es que no me hace falta y le abre usted la puerta y se dé cuenta de que usted no ha estado declarando unos rendimientos de actividad económica una actividad económica en la cual usted no está inscrito y en la cual usted no ha comunicado y esos rendimientos además os podéis imaginar con carácter retroactivo cuatro años para atrás el tema es el culpable es quien colabora en consumo o el culpable es que con un mínima una mínima inversión consigue páginas de tres millones cinco millones de euros de visitante porque el negocio está ahí el negocio está en las plataformas de intercambio de información que es donde evidentemente habrá que atacar habrá que atacar precisamente para que el control que tiene que existir entre el consumidor final y el control que tiene que existir entre el oferente de servicios estas plataformas garanticen que se mueve dentro de los marcos de la legalidad y ahora si queréis podemos charlar porque evidentemente ya se queda un jarro de agua fría pero era mi función no por supuesto Enrique muchísimas gracias muchísimas gracias a los tres que han expuesto bueno pues claramente han descrito en qué marco se desarrolla se entiende se percibe y se debe interpretar el consumo colaborativo el empresarial el de los consumidores y el legal la verdad es que es obvia una pregunta sobre todo tras la intervención de Enrique en este caso no es cierto que en esta mesa estemos a favor o en contra del consumo colaborativo sino se han planteado bueno pues cuáles son los pros y los contras de un desarrollo empresarial legal y que beneficie tanto a la sociedad como a los consumidores pero Enrique ha planteado una serie de cuestiones que evidentemente la propia legalidad limita el desarrollo de estas actividades básicamente con esa situación de marco jurídico pues ya invito a que iniciéis el debate pues John si quieres tú comentar algo por haber arrancado la mesa redonda Sí, yo después de escucharte que tela nada, yo dos comentarios al respecto a lo que has dicho yo para mí el producto el producto de consumo colaborativo como tal yo creo que es un producto diferente yo creo que no hay una competencia desleal por lo menos habrá en algunos casos y en otros muchos no lo hay por ejemplo si coges Couchsurfing no sé si lo conocéis Couchsurfing es una muy, una red social muy, muy antiguo vamos que tenía bastantes años en la que tú te registras lo usas y intercambiasse tu, tu sofá bueno lo que puedas con, con viajeros es decir uno se quedará en tu casa y otros cuando viajas tú te quedas en la suya pues yo creo que no compite con los hoteles es que un hotel está ahí y yo jamás si yo quiero un hotel quiero ir a un hotel no creo que son el que va el cliente que ha cambiado un sofá no es el que se queda en el hotel el que se queda en el hotel no quiere que sea un desconocido que sea un sofá entonces en realidad lo que estás haciendo ahí es ampliando el abanico de productos que hay para para ese tipo de cosas pasa lo mismo con Airbnb no hay ningún tipo para mí para mí no hay ningún tipo de competencia con un hotel yo si me voy a casar una persona que no conozco que me voy a tener que relacionar con ella que comparto el baño con ella que me adquiere una habitación durante la semana en Nueva York que me sea más barato no es el tipo de consumidor que sea un hotel de cinco estrellas o de cuatro o de tres o de lo que sea no tiene nada que ver yo creo que para mí no hay competencia es real y luego otro apunte yo soy súper usuario de Uber lo de Uber me he tirado un año que vamos yo creo que se ha salido adelante gracias a mí porque lo he usado día sí día también y a mí me ha gustado vamos cada vez que me montaba cogía un Uber preguntaba al tío que conocía oye y tú por qué estás aquí porque has cogido tu coche y te has puesto 99% eran taxistas taxistas reconvertidos es decir es que a mí el taxi lo que decías tú impuesto por aquí el gremio de taxistas que hay que pagar no sé cuántos hay una regulación en la que más o menos los taxistas estamos más o menos organizados y claro yo puedo salir los martes y miércoles de 3 a 10 de la noche y es cuando me toca y tengo que salir con esto salgo cuando me da la gana y si estoy cerca y me toca pues me toca hay una regulación mucho más baja y para mí me decía para mí es mucho más sencillo tengo que pagar menos impuestos y lo que tú me pagas no sé porcentaje evidentemente que se lleva que se lleva que se lleva que se lleva a Uber todo el resto es para mí yo soy mi jefe y me quito de problemas eso me decían pero 99% de todos los Uber que he cogido quedan todos diferentes y a mí como consumidor el servicio era bastante mejor que un taxista bastante pero cuando digo bastante bastante mejor eran más amables el servicio era mucho más rápido los coches estaban mil veces mejor en general el servicio era muy o sea ahí yo creo por lo menos me imagino desde el punto de vista de la legal vete a saber lo que hay por debajo pero desde el punto de vista del que ofrece el servicio y el que lo está recibiendo la calidad es incomparable servicio mil veces mejor el que estoy recibiendo yo y el que está dando el conductor entonces es lo que decías tú la ley va siempre pues por detrás de las nuevas tecnologías pero está claro que en el caso de lo que es el servicio en sí es mejor el mercado se beneficia Carlos ¿quieres apuntar algo? Sí bueno yo como habéis visto he hecho una intervención que tal vez estaba en un término medio entre los las dos posiciones yo creo que nos han sido muy bien en la mesa efectivamente y yo lo que claro yo me hago algunas preguntas que conste que para mí es una cuestión complicada y establecer esas fronteras entre lo que es un intercambio vis-a-vis o se puede convertir más en un en un servicio amplio que afecta que por afectar un amplio colectivo bueno pues eso sería una de las cuestiones a mí si es un vis-a-vis sin ánimo de lucro no tengo ninguna duda de que debe ser permitido igual que al contrario si es un con ánimo de lucro pues hay que tiene que tener estrictamente el mismo tratamiento que cualquier operador de mercado absolutamente entonces ¿qué pasa? que algunas veces la frontera entre lo que es un un servicio que se puede conseguir en el ámbito privado o tiene un alcance más universal es difícil delimitar y y luego efectivamente la otra cuestión clave es que que si puede haber una actividad que genere riesgos para el consumidor pues hay que protegerle ¿no? y muchas veces claro como bien se ha señalado los sectores regulados lo que hacen es garantizar protección al consumidor ¿no? el hecho de que se paute pues unos descansos en carretera pues eso es seguridad para el consumidor ¿no? pero claro eso tiene un coste ¿no? y hay que pagarlo ¿no? y si hay unas licencias o unos permisos ¿no? que tiene cumplir un conductor ¿no? de un servicio colectivo que son más exigentes ¿no? pues eso también es protección al consumidor ¿no? con lo cual efectivamente yo creo que es difícil hacer generalizaciones que al final va a haber que estudiar caso por caso ¿no? tendría que haber una regulación general ¿no? donde en el caso en mi opinión de de las acciones sin ánimo de lucro ¿no? solo podrían gozar de estas ventajas del consumo colaborativo si bien acompañadas de ese nivel de protección porque yo creo que en algunos casos sí que es bueno ¿no? más allá de lo que hemos hablado de que es un elemento de racionalización ¿no? porque permite efectivamente reducir la huella de carbono reutilizar de optimizar el uso de las cosas yo creo que que también está enriqueciendo la oferta ¿no? o sea hay que ver que efectivamente el que a lo mejor opta por ir en coche no solo porque le salga más barato sino también bueno pues tiene unas ventajas adicionales ¿no? puede conocer más gente hay más flexibilidad a la hora de establecer las paradas no sé en mi opinión también es un elemento de dinamización de la oferta ¿no? y en muchos casos no hay una competencia directa sobre el servicio de referencia ¿no? sino que puede también haber una complementariedad por eso digo que es un asunto bien complicado ¿no? es un asunto que yo creo que va a dar mucho que hablar creo que que efectivamente lo que no se puede consentir o sea la parte negativa la tengo clara lo que no se puede consentir no se puede consentir de ninguna manera que sirva para el lucro de un determinado agente del mercado que cumpla menos exigencias que otro que ya está establecido eso no se puede consentir ¿no? en una actividad lucrativa y en una actividad no lucrativa lo que hay que hacer es como ya he dicho generar un nivel de garantías equivalente al del servicio de referencia ¿no? entonces bueno pues en actividades como el hecho de el hecho de de compartir un recurso de transporte es muy claro ¿no? que genera riesgos ¿no? entonces ahí es un buen ejemplo para decir que bueno que había que establecer unos mínimos aunque fuese un dispositivo como Blablacar que parece que es absolutamente gratuito pero ya digo que también la Comisión Europea lo decía es un hecho que no se puede parar ¿no? entonces lo que hay que hacer es regularlo lo que no puedes hacer es negarlo ¿no? por eso yo creo que tu posición es excesivamente estricta mientras que a lo mejor bueno pues una posición también solo de con carácter creativo ¿no? pero sin límites también en mi opinión pues puede generar vulnerabilidad ¿no? y competencia desleal con lo cual yo me quedo en medio como está antes de que Enrique retome ese guante lanzado yo quiero añadir un pequeño matiz a ese guante que te ha lanzado porque Carlos ha hablado de hay que regular estas actividades es que quizás el planteamiento es muy bipolar en todos los aspectos cuando hablamos de consumo colaborativo estamos hablando de calidad frente a precio estamos hablando de regulación frente a desregulación y es en este caso lo que yo le quería también añadir a ese planteamiento que le ha hecho Carlos a Enrique ¿se debe regular o se debe desregular los sectores tradicionales? estamos en una economía donde las nuevas tecnologías sin lugar a dudas han transformado muchísimos otros sectores quiero además apuntar una cosa el sector por ejemplo de las aerolíneas aquí apareció el bajo coste gracias a las nuevas tecnologías y ha revolucionado un sector tradicional sin tampoco tocar la misma regulación de ese sector dejo también esto añadido para Enrique bueno yo evidentemente ya que me ya que me haces el guante no me queda otra que recogértelo entonces lo primero que te voy a decir es con la cantidad de consejos de ministro que tenemos uno por semana con la cantidad de legislación que tenemos en España si algo sobra en España es legislación hablamos esto del consumo colaborativo puede ser visto desde los puntos de vista en nivel macroeconómico y en el nivel legal si hablamos de macroeconomía evidentemente yo que soy partidario la economía de mercado y un mercado de competencia perfecta donde solo los buenos oferentes que ofrezcan al precio el producto al precio deseado por el precio de la demanda serán capaces de barrer al resto de competidores del mercado pero se nos olvida algo que es que España es una economía totalmente intervenida no llega por supuesto a modelos marxistas a modelos totalmente centralizados modelos soviéticos ya obsoletos pero la economía en España está muy influida por el gobierno como no puede ser de otra manera y las cifras macro en cierta manera están dirigidas como en la mayoría de los países que tenemos en nuestro entorno eso es lo primero ojalá estuviéramos en un mundo maravilloso de competencia perfecta pero estamos en un mundo de competencia imperfecta donde existen monopolios muchas veces de hecho y otras veces de derecho que son auspiciados por el Estado el Estado podría decir oiga que sea transportista quien buenamente pueda que se establezca un seguro y que compita con los demás sin necesidad de ponerse una franja en el coche ni de llamarse taxi lo podría hacer lo tiene muy sencillo pero al Estado no le interesa al Estado le interesa controlar el número de licencias que se emiten quien puede ejercitar la actividad cobrar tasas por ello tenerlos censados por impuestos de actividades económicas cobrarles decidir si hay o no gasóleo profesional evidentemente el Estado es el primer interesado en que exista un sector regulado del transporte viajeros un sector regulado de la aeronavegación es el Estado esto es mecanismos de financiación del Estado a día de hoy si hay algo que caracteriza al gobierno español es que no es capaz de financiarse por sí solo no solo no nos financian en el exterior sino que al ciudadano por más que le ponga boca abajo ya no le salen más euros es una realidad entonces creéis que sinceramente que el Estado va a permitir que en sectores regulados sectores que generan economía A cuando se intenta sacar la economía B precisamente a regularizarla y no se ha sacado determinados temas por cuestiones morales la última recomendación sobre los inspectores de hacienda relativa a la prostitución es clarísima la cantidad del producto interior bruto que muerven en España sería una forma de allegar recursos al Estado español por supuesto que sí es fácil regularlo no es muy complicado porque no se hace por cuestiones morales porque tratar este tema en el Congreso de los Diputados es un tema que genera evidentemente un choque ahora bien cuando se empiece a ver que los ciudadanos utilizan sus casas de hoteles habla el compañero no compiten con un hotel con uno de cinco estrellas no con uno de cuatro estrellas tampoco con uno de tres tampoco mi casa no tiene una piscina para 250 pero oye cuatro se pueden bañar ¿con quién compito? pues tendría que ver si compito con un alojamiento rural porque la determinación de la competencia es un tema de tú muchas veces piensas que estás compitiendo contra un hotel de cinco estrellas pero es que a lo mejor tu competidor es un hostal tu competidor es un hostal de una estrella que está puesto en la gran vía y que pese a todo tiene licencia y que pese a todo tiene libro de visitas y que pese a todo puede ir la policía municipal y que necesita un registro de viajeros yo cuando llega alguien a mi casa no doy una nota a la policía para ver si ese señor está buscado o no por terrorismo internacional pero el hostal sí es la gran diferencia entre mi casa y un hostal de una estrella y os puedo asegurar que mi casa es mejor que un hostal de una estrella no porque quiera decir nada pero es que he visto hostales de una estrella que sinceramente yo no me metería ¿hay más competencia? claro que sí hay gente que duerme 16 en la misma habitación oye nos vamos a un yacht dormimos 16 compartimos baño compartimos habitación hoy estoy durmiendo con un chino mañana con un pakistaní y ahora me cambian las sábanas me las dan y la lavadora va a monedas evidentemente los modelos de desarrollo de negocios hay suficientes competidores no pensemos solo en que pierde el gran hotel pierde el pequeño hostal pierde la habitación compartida siempre hay un competidor si hay algo que se caracteriza es la gente continuamente se reinventa para intentar llegar al éxito empresarial a través de distintos desarrollos de modelo de negocio cuando se abandonan los pueblos en España se empiezan a recuperar a través del llamado turismo rural que es una forma de generar rendimientos económicos a través de un pueblo que había quedado obsoleto y sin población de hecho es una alternativa a día de hoy hace 20 años evidentemente cuando los pueblos empezaron a perder población nadie se lo planteaba y a día de hoy son uno de los principales motores y estímulos muchas veces de zonas rurales competidores siempre hay otra cosa es que no sea fácil delimitar quién es tu competidor yo por ejemplo le hacía una pregunta a algunos alumnos míos y le decía que con quién competía Burger King en España me decían con McDonald's y le decía y con Kentucky y con hamburguesas Donoso ahí en Moncloa que están muy buenas ¿compite o no compite? y la gente decía pues no lo tengo muy claro imaginaros lo siguiente voy a hacer una política de competencia desleal tengo el 80% de la cuota de mercado soy el líder del mercado me echo con todo el sector del transporte terrestre me echo con todo el sector más o menos de la fast food ¿puedo decidir sacar hamburguesas a 30 céntimos? ¿sobre mis precios de coste y asumirlo sobre pérdidas empresariales? sí ¿cuánto? 5 o 6 meses sí probablemente ¿qué va a ocurrir con el otro 20% de la competencia? ¿cuánto tiempo voy a tardar en echarlo del mercado? pues ahora imaginaros esto a nivel masivo ¿cuánto tiempo creéis que en un sector en el que permitamos entrar a cualquiera? a cualquiera y evidentemente el compañero lo ha dicho si la inventiva humana no conoce límites cada día se generan nuevos modelos de negocio unas veces innovadoras y otras veces que son mezcla de dos negocios innovadores que no han funcionado por separado y los juntas a ver si entre ellos son capaces de generar algún rédito empresarial diferente claro el tema es yo soy partidario de la economía de mercado yo soy partidario por supuesto que sí de la permuta pero no es lo mismo que yo le deje un DVD a un amigo a que ese DVD pase por 550 manos sin pagar derechos de autor evidentemente todo tiene un límite es lo que decía el compañero si yo llevo a una persona al trabajo a un compañero de trabajo le llevo no me voy a tener que dar de alta no podía ser de otra manera solo faltaría que para llevar a un compañero de trabajo tuviera que declarar por la mañana el impuesto a actividades económicas que yo voy a ejercitar actividad de transporte de viajeros y tuviera que llamar por la noche a la aseguradora para cubrir las contingencias de un riesgo no previsto para un viaje de 20 kilómetros claro ¿cuál es el problema? que si esto lo hago todos los días con este compañero de trabajo para empezar el seguro no sabe que yo tengo un riesgo sentado al lado que no he declarado y estoy hablando de mi mismo compañero de trabajo todos los días ¿qué ocurre si además se lo ofrezco no solo a un compañero de trabajo sino a todos los compañeros que vayan a la ciudad financiera de Santander? señores de Valdemoro que quieran ir a la ciudad financiera del Banco Santander no se preocupe por una cuota de 150 euros al mes yo les llevo vamos probablemente igual si esto me empieza a salir bien hasta me planteé dejar el banco ¿no? porque si tengo evidentemente movimiento y esto me genera actividad lo puedo hacer de muchas maneras con o sin pago pero en todo caso estoy operando en un sector regulado a mi juicio es clarísimo evidentemente habría que desregularizar ese es el problema que si algo le sobra a España es regulación y estamos hablando de sectores cerrados y sectores intervenidos y el transporte por ejemplo por el caso más actual es un sector totalmente regulado que si algo le sobra le sobra le sobra es un sector